Música Un video no sustituye a una clase, ni mucho menos a un docente. Un video es una puerta de acceso, como un libro o una computadora. Incluso debería coexistir y ser articulado con los otros materiales para la enseñanza. Pero entonces, ¿cuál es su especificidad? Los estudiantes y los docentes están y consumen cada vez más plataformas de videos online. Pero ver y mirar no es lo mismo, como leer y entender tampoco lo es. Entonces, no siempre que leemos entendemos, así como tampoco no siempre que miramos vemos. Los videos para la educación no son videos hechos exclusivamente para educar. Hoy por ahí tenemos la potencialidad de contar con un abanico de materiales didácticos, no didácticos, sino de videos que pueden ser pensados didácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen que tener intencionalidad, tienen que tener un horizonte y tienen que tener una guía de un docente, un para qué y para dónde quiero llegar con estos videos. Así como a cada material didáctico le podemos dar varios usos o diferentes usos, a los videos también. Esto quiere decir que nosotros podemos usarlos para inspirar, usarlos para reforzar algún tipo de enseñanza, pero también podemos reinventar esos usos. Podemos volver a revisitar esos videos. Y siempre nos pasa, incluso como espectadores, cuando volvemos a mirar una película, después de haber transitado un tiempo, descubrimos nuevas cosas. Entonces, el potencial de un video es que nos permite volver a pensar educativamente desde diferentes lugares. Los videos necesitan de docentes que guíen el aprendizaje. El potencial pedagógico de un video se reduce sin un docente crítico que acompañe esta experiencia de aprendizaje. Los videos son recursos potentes para acercar el mundo exterior a la escuela. Trabajarlos en las aulas. ¿Cómo podemos trabajar entonces estos videos? Por ejemplo, en Ciencias Sociales podemos recurrir a archivos, a testimonios y viajar a través del tiempo. Escuchar a los protagonistas de la historia, conocer qué pasó, recorrer otros espacios. Esa es la potencia de un video. En Prácticas del Lenguaje buscamos que nuestros estudiantes puedan decodificar complejos mensajes. Y ahí los videos, de nuevo, presentan una oportunidad, son un desafío. Porque son una compleja combinación de lenguajes expresivos, tanto música, audio, imagen. Ahí hay una combinatoria que tenemos que poder enseñarles a los estudiantes qué sucede para que ellos puedan decodificar ese mensaje. Los videos muestran un excelente potencial para despertar la imaginación y acercar fascinantes contenidos educativos a los alumnos. Pero la gran duda es cómo usarlos. Desde las 400 clases, hace años miramos videos y capacitamos a los docentes en el uso de recursos audiovisuales en las aulas. Queremos compartirles nuestra experiencia. Existen diferentes estrategias pedagógicas para el uso de materiales audiovisuales en las aulas. Les queremos acercar tres. La primera estrategia es el itinerario en cinco etapas. Ver el video, describirlo, poder analizarlo, es decir, separar las partes del todo. Interpretarlo, lo que quiere decir que podamos encontrar el significado del video, ver quién lo dice, desde qué lugar, qué palabras utiliza, qué imágenes vemos. Evaluarlo y después inventarlo, es decir, poder aplicar esos conocimientos del video en nuestra vida cotidiana. La segunda estrategia se llama tres fragmentos. El docente elige una playlist, es decir, tres o más videos. Compara sus diferencias y similitudes, es decir, cómo es el enfoque teórico que utiliza, qué procedimientos son en el video, cómo se transmite la información. De ahí, los alumnos pueden sacar sus propias conclusiones en base al material analizado. La tercera estrategia se llama clase invertida. Busca preservar el valor de la clase tradicional, pero repensando el tiempo del docente en el aula. ¿Cómo hace esto? El docente elige un video de tarea para los alumnos. Los alumnos llegan a sus casas, ven el video y completan una guía de actividades. Los alumnos y el docente trabajan los conceptos del video y analizan sus dudas. Una vez con eso, el docente se libera de la clase teórica y utiliza todo su tiempo en el aula para ayudar a aplicar estos conocimientos en las tareas y diferentes actividades. A reproducir un video, tanto de tarea como en el aula, tenemos que tener en cuenta ciertas preguntas que nos van a guiar y orientar. La primera de ellas es, ¿para qué lo vemos? Tenemos que contextualizarlo. Tenemos que poder anticipar hacia dónde queremos ir con este video. Otra de las preguntas importantes es, ¿qué les pareció? Es importante que los estudiantes pongan en juego sus valoraciones, sus emociones. De ese modo, van a poder aprender e incorporar una mirada más crítica y analítica. ¿De qué se trata? ¿Qué sucede? ¿Qué nos muestra? Hay que reconstruir la información y poder articularla con los contenidos que se trabajan en otros y con otros materiales educativos, por ejemplo, con los textos escolares. ¿Están seguros de lo que vieron? Hay que problematizar la información, ponerla en juego con otros recursos, con otras fuentes primarias, poder tensionar para saber si realmente encontramos un análisis crítico de estos materiales. ¿Qué más podemos saber? Hay que invitar a los estudiantes a ir más allá, a encontrar más información, a investigar, porque solamente de esta manera los podemos ayudar a que reconstruyan una perspectiva personal de eso que aprendieron y que puedan, además, recrear y ser productores de otros contenidos. ¿Por qué no invitarlos también a después generar un video a partir de este primer video? Estrategias para usar videos en las clases hay infinitas, tantos como la imaginación pedagógica lo permita. Lo importante es entender que cada video es una clase y que cada clase es un mundo.